Abrazame que el tiempo Sin ir más lejos arranquemos con este video Ok ya estamos acá en el FL Studio Como le dije anteriormente este es un proyecto que armé para una clienta Con una canción que se llama Abrázame muy fuerte Que es una versión en cumbia bastante rancherita Les voy a mostrar un poquito la acapella Solo acapella para que tengan una idea de que canción es Es muy conocida pero está hecha en cumbia Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Y bueno vamos a ver un poquito de los elementos que tenemos en esta cumbia en general En la pista de arriba de todo tengo lo que son más que nada teclas Acá en la intro son simplemente nada ataques Muy suaves de volumen Con los acordes Un poquito acá para adelante ya tengo los acordes también armados Pero ya lo tengo con el patrón de cumbia Como ven este sonido de piano es bastante opaco Y lo hice con este prese que están viendo del tritón Después por acá tengo algún cambiecito que otro como por ejemplo esto Es ataque nomás Nada pero simplemente para darle un cambio y ahora cuando veamos lo que tenemos abajo en las pistas Nos vamos a dar cuenta el por qué También chicos cabe destacar algo de este tipo de cumbia Estamos hablando de una cumbia un poquito más ranchera O sea que estamos hablando de una cumbia un poquito más humanizada también Quizás no tan electrónica Entonces lo que hay que hacer es intentar humanizar de todas formas todos los instrumentos que tenemos en nuestro proyecto Por ejemplo en el piano algo muy sencillo Acá está el piano Como ven simplemente el velocity por acá abajo para que quede un poquito más humano Y bueno eso hice con todos los instrumentos en realidad Y ahora en la próxima pista abajo tengo una guitarrita que suena más o menos así También llevando los acordes También con el patrón a contratiempo de cumbia Y ahora entienden por qué el piano de arriba estaba más opaco Porque fue por gusto Yo quería que la frecuencia del piano quedara media por detrás Con respecto a lo que era la guitarra Entonces logramos algo así Y bueno acá en las variaciones también tengo lo mismo Por ejemplo acá Vieron que hice el ataque de esta variación Simplemente es un pianito haciendo ataque y guitarra De hecho acá tengo otra guitarrita Que ahí sí es una guitarrita de ataque nomás Y lo que queda siendo patrón de cumbia a contratiempo es el piano arriba Miren Con bastante reverb Ah de hecho acá tengo otra guitarra En la intro Es una guitarra en la intro Que hace lo siguiente Es simplemente eso que se lo usé para la intro más que nada Que es una parte muchísimo más chill Nos vamos a dar cuenta después cuando escuchemos toda la instrumental Y en la próxima pista tengo el bajo Ok chicos Acá el bajo bastante particular Si bien en la intro nada Tengo arreglos muy Básicamente haciendo colchón Pero bueno vamos acá Que es más la parte más cumbia cumbia Acá el bajo Lo siguiente vamos a entrar acá Detalle no menor Escuchen El detalle no menor Es que este bajo Lo tengo más pensado Para un tipo de bajo Para el doble bombo Porque acá estamos en una parte En la que ahora cuando veamos La percusión Se van a dar cuenta Que hay un doble bombo Que el bombo lo tengo acá De hecho inclusive Tengo una automatización acá Del sidechain Solo para el doble bombo Miren Pero en el próximo bloque Acá ya hice un bajo De cumbia Bastante convencional De lo que es la cumbia modernita Si escuchamos Ok Este es un bajo Bastante convencional En lo que es cumbia De hecho en todos los videos Que yo tengo Lo explico como hacerlo Y después tengo variaciones Muy similares Y muy fusionadas Entre la que hice Para el doble bombo Y la que hice De cumbia convencional Por ejemplo acá Que simplemente Hago un par de cambios De las quintas Las bajo O algo de eso Pero no es mucho más que eso Bueno Si pasamos al próximo Siguiendo lo armónico Acá ya tengo Lo que le da bastante color Y vibra de cumbia ranchera Y vibra de cumbia ranchera Que básicamente es el acordeón Vamos a escuchar un poquito Esta es la intro Esta es la intro Pero vamos a venir para acá Donde ya hay más arreglitos Ok Si bien son arreglos sencillos Lo que generalmente yo intento hacer Es en los espacios de la vocal Hacer algún arreglito Más melodía Ok Por ejemplo Si escuchamos la capela Acá arriba Vamos a escuchar acordeón Y a capela Nada más Espacio En todo ese espacio Básicamente siempre conviene Hacer algún arreglito Como para meter melodías En los espacios Vamos a abrir el acordeón Como ven El acordeón lo hice Todo en una sola tirada En un solo patrón Todo en un solo patrón Todos los arreglos De toda la canción Básicamente En lo que es el acordeón Perfecto Si lo escuchamos Vamos a escucharlo un poquito Para tener una idea Con lo que es guitarra Piano y bajo Vamos a escucharlo En esta canción También decidí inventar un poquito Y agregarle por ejemplo Unos trombones Que los tengo acá abajo Son trombones muy sencillos De hecho se nota bastante Que son sintetizados Más que nada No es tan humano Se nota bastante Miren También lo tengo cortadas Con frecuencias Bastante altitas Pero eso lo busqué Yo mismo en la mezcla Porque si Agregamos todo junto Perfecto Después acabé de darme cuenta Que acá también Tengo otra guitarra En la intro Pero nada Es otra guitarra de ataque También muy chill Como ven también Tengo muchas frecuencias cortadas Ok chicos Lo que es armónico Ya más o menos Lo vimos todo Y vamos a pasar un poco A lo que es percusión Que está bastante interesante La cosa Vamos a hacer un poquito de zoom Vamos a ver Bueno acá arriba Tengo lo que es bombo Acá como les dije Tengo un doble bombo Y por acá Ya enseguida Entra un bombo común A tempo Perfecto Y acá abajo Ya les voy a mostrar Con qué hice esto Porque lo hice básicamente Con LZ Drums Que son baterías Que están muy buenas Y lo hice con eso Acá tengo un hi-hat ¿Por qué lo hice con bata? Porque el tipo de cumbia ranchera En realidad Se usa bastante batería Por lo menos El tipo de ranchera Que yo estoy queriendo mostrarles De hecho Vamos a mostrarles Con qué lo hice Acá está ¿Cómo ven? Acá estamos viendo Lo que hace el patrón Bien Si le doble clic A esta parte Que es lo del hi-hat Podemos ver Cómo está estructurado Más o menos Hi-hat Hi-hat Como también ven Tengo los velocities Bastantes toqueteados Ok Haciendo también Humanizándolo un poco Y acá abajo Tengo el side stick Que básicamente Se le hago Alguna caja Haciendo justamente El mismo ritmo de cumbia Que los que está haciendo Hi-hat acá arriba Acá lo vemos Hi-hat Y el aro De la caja Y abajo Como no podía ser Otra forma Había que tener Algún guirito Aunque sea bajo De volumen Pero tengo abajo Justamente Un guirito Escuchen Acá chicos Cuando hay tanta cosa Que tengo un side stick Tengo los hi-hat Y tengo el guiro Por debajo En lo que es mezcla Hay que panear Hay que hacer cositas interesantes Como para que justamente suene bien Ya que estamos muchas cosas Llevando el mismo patrón Ok Eso ya es tema mezcla Ok De hecho acá abajo Tengo una pequeña automatización Bajándole un poquito El volumen De uno de los guiros Miren Así que Nada Si seguimos por abajo Ya tengo lo que son Patrones de conga Vamos a escuchar Ahí hace simplemente eso Y un poquito más para adelante Tengo algo de esto Después acá tengo Otro Ese es el mismo creo Y acá tengo Ok Y estas congas también chicos Las hice con El EZ drums Ustedes dirían Porque está tocando Solo una conga Porque en realidad Está haciendo Slap Cerrada y abierta Por eso que suenan diferente Pero creo que En el otro patrón Si usé las dos Por acá Acá como ven Si usa dos congas Ok También Podría haberlo hecho con sample Pero también considero Que quizás Para este tipo De cumbia Hacerlo con esto Iba a quedar más ranchero Y era más lo que yo buscaba Así que nada Por eso lo hice con eso De hecho abajo Tengo un par de Jam blocks Pero muy cada tanto Nada Eso Algún arreglito Inclusive tengo un par de Fields Acá De bongo Ok También por acá arriba Cambia un poco Los patrones Miren Tengo un jam block De ataque Bueno Acá tengo Lo que es el kick Los hi-hats Con rides De vuelta Que si le agrego Jam block Y kick Y abajo Bueno Tengo el side stick De vuelta Y un guiro Otra cosa Detalle no menor Bueno Acá tengo una cabaza También En esta partecita Me había olvidado Y algo que no les dije Recuerden que en este tipo De cumbia ranchera Los fills Están buenos Hacerlos con batería Ya que están usando Bastante batería Entonces por ejemplo Acá tengo unos Fills de bata Así que nada Eso es bastante Importante En este tipo de cumbia Así que amigos Vamos a escuchar El resultado final De esto Sin máster igual Y la capela La voy a ir sacando Cada rato Pero igualmente En la descripción Les voy a dejar un link Con el tema original Con el videoclip y todo Así nada Si lo escucha con máster Y todo Pero por mientras Vamos a escucharlo acá Así que nada A ver este resultado De cumbia ranchera A ver solo un bombo ¿Vieron? Abrazame fuerte Muy fuerte Más fuerte Que no No sé si está pasando El tiempo Tú lo has detenido Acá donde el bajo Está bien cumbia Conmigo Conmigo Te doy gracias Por cada momento Cuando mires Para el cielo Abrázame que el tiempo Y el cielo Y el cielo Es testigo Abrázame que el tiempo Pasa Y el nunca Perdo Persona Abrázame que el tiempo Es malo Y muy cruel Tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más Siempre Abrázame Ok amigotes Espero les haya copado Este video Como siempre Muchas gracias Por tu suscripción Por tu like Por todas esas vainas Obviamente Que sos más que bienvenido A mis redes sociales Y espero verte En el próximo video Bye